Tenemos cuatro compañeros despedidos acá en el organismo, tres personas que eran contratados y uno de planta permanente. Esos contratos hacen un poco de ruido, ¿no? De que tantos años de contrato, digo, ¿también es para revisar eso, entendiendo que no puede pasarse un contrato 10, 15 años como ha pasado en otros lugares? Sí, lamentablemente es triste, pero bueno, pasa en todos lados de que tenemos compañeros que están a la espera de su ansiada planta permanente, pero bueno, por ahí por cuestiones económicas no se habilita el curso-concurso, así que bueno, siguen esperando y muchas veces caen en esto, de que los cambios políticos y por cuestiones políticas terminan siendo despedidos. ¿Esto de los contratos es por concurso entonces? ¿Nos podés explicar un poco cómo funciona eso para ingresar a planta permanente, en este caso a este organismo? A ver, dentro del organismo nosotros tenemos lo que es un sector de Copeca, que es lo que llama, que es la que crea el tema de la carrera administrativa, y es la que se llama concurso-concurso para que los empleados pasen a ser efectivos del organismo. O sea, como te digo, el último lo tuvimos hace dos años, creo, ¿no? Dos años, tres años. Bueno, ahí entró también un, fueron cuatro o cinco compañeros que quedaron efectivos. Lamentablemente también en este tiempo, José María, se asocia mucho a los contratos a cuestiones políticas, ¿no? A la cámpora, a otras cuestiones. ¿Ustedes lo ven así también? No, nosotros creemos que son todos trabajadores profesionales de la seguridad social. El problema mayoritario abarca de que es un problema político generado porque hay que despedir gente y achicar el Estado. Es una política de nación hacia todo el país. Entonces, con ese pretexto de estigmatizar a una idea política, se castiga a todos, porque esto es la primera ola de despidos. Y esto hay que ser claro, vienen por la seguridad social, vienen para instalar las AFJP, sabemos lo que significa, hay un vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y estos trabajadores que están acá estuvieron en la época de pandemia. Que cada ciudadano se acuerde de eso porque acá hay muchos compañeros que han muerto con el tema del COVID atendiendo a la gente. Por eso yo digo, en todo el país se están haciendo estas manifestaciones y lo más importante, nosotros nos sentimos fuertes en este momento para poder dar toda la pelea que ellos quieran implantar.